Buah Que locura Que puta Pasada loco Increible Increible Espera, espera No te vayas, porque te voy a denunciar A ti, si, a ti Vale no, es broma Es broma chicos, me pasa por aquí simplemente Para deciros que voy a hacer Un sorteo para todos mis suscriptores de Youtube Y lo voy a hacer por Instagram Así que, ¿a qué estás esperando? Suscríbete y vete a seguirme A Instagram, porque además ahí Publico cositas antes de que salgan En Youtube, y os diréis, ¿y de qué Consta el sorteo? Vale, pues Uno de vosotros se va a tirar Conmigo en Puentin En uno de los Puentins más chulos Y más épicos de España Así que, no sé, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, que puede ser Tú uno de los que se venga conmigo Así que nada chicos, cierro paréntesis Y os dejo con el pedazo de vídeo Que os va a molar un montón Así que nada, chau chau ¿Qué pasa amigos aventureros? Hoy estamos en una nueva aventura Una nueva aventura un tanto especial Pero no porque sea extrema Sino porque vamos a visitar uno de los sitios Más bonitos de Europa Y sí, Europa Porque no estamos en España Estamos en Francia, en los Pirineos franceses Increíbles las vistas, ¿verdad? Pues nada, eso significa Que nos dirigimos a ese pico Que está en la zona alta Y lo que vamos a hacer Es ver uno de los lagos Más bonitos de Europa Con forma de corazón Así que nada chavales, con 36 grados Nos ponemos en marcha con esta aventura Y nos vemos por el camino Bueno chavales Pues nada Acabamos de comenzar con la ruta Tengo aquí a Mayalen Encabezando la aventura Y nada Estamos ya hechos polvos Tenemos unos coches ahí atrás Increíbles las vistas Pero... Estamos reventados Son 14 kilómetros 8 horas hasta arriba 8 horas de rutita Así que nada, hasta el lago Creo que hay 6 horas y media, ¿no? Sí Pero... Hasta arriba, que es donde queremos llegar A ver hasta donde llegamos Van 8 horas Así que nada Ya os iré contando Porque el calor que hace aquí Son 36 grados Pero 36 grados Que pegan De narices Pero de narices, eh Increíble Hace mucho tiempo que No tenía tanto calor Pero bueno Pues nos hemos encontrado una inglesa Y le hemos preguntado en mi dudoso inglés Que a ver si el lago estaba por aquí Y me ha dicho que... Que sí Que... A 6 horas Así que... Malas noticias Como tardemos 6 horas Tenemos un problema Hello ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Algo en inglés Esto... Esto es lo que estamos teniendo por aquí Increíble Espero que no se tarden 6 horas ¿Vosotros qué decís? Dejadme por los comentarios Dejadme por los comentarios Tendrá razón la chica O tendremos razón nosotros ¿4 horas? Bueno, nosotros no El cartel ¿4 horas? ¿O 6 horas? Dejadme por los comentarios Dejadme por los comentarios Ya estamos colorando La montaña Aquí... Aquí viene la... La super montañera ¿Qué tal el camino? Horrible Horrible ¿Horrible? ¿Lo recomiendas? Pues nada chavales Suena 7 Y yo creo que nos quedan 2 horas Para subir hasta allá arriba Vale Allí... Es donde tenemos que llegar No sé si lo veis Una chavales No me dije ni a sacar el trípode Porque... El estabilizador Porque... Es... Es una muerte La... La mochila pesa un huevo No sé cuánto llevaré ¿15 kilos? ¿20? No sé, pesa muchísimo Y nada, vamos a parar a beber un poquito de agua A refrescarnos un poco Y continuamos a ver si llegamos antes de las 9 Porque se va a empezar a echar el sol Y... Y no conocemos el sitio Así que estaría bien llegar antes de que se hiciese de noche ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Tiene la vida Queremos ver algo increíble y algo deprimente bueno tengo la espalda reventada la verdad esta gotilla creo que no es lo más adecuado pero esto es lo que tenemos que subir media hora de camino son las 9 y 10 de la noche y eso eso de ahí eso de ahí que es y esto para que veáis bien esto esto es lo que tenemos que subir ese pico ahí detrás no 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 parece pero estamos reventados en unas ganas de llegar montar la tienda de campañas a dormir por favor suscribiros por favor y dale un buen like suscríbete me dices que ya estoy delirando nos vemos allí chavales ya estamos ya estamos ya estamos aquí qué locura ya estamos joder sí señor ostias ahí tienes de camalla aquí está el lago del corazón has visto que chulo no joder es broma es broma chavales es broma ahora si lo vais a ver ahora si viene preparado chavales qué locura qué puta pasada loco increíble 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 chavales ahí está leyes 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 Buenos días chavales, son las 6 de la mañana y nos vamos a levantar ya, porque dormir no hemos dormido nada, así que, buenos días por el día. Esta noche ha hecho frío, porque con el flash no me he dado, y sobre todo muy incómodo el sitio, así que nada. Bueno chavales, queréis ver lo más impresionante que habéis visto en mucho tiempo, todo lo que tengo por detrás. Es que sin paladas, es increíble, os dije que esto iba a ser una experiencia extrema, que simplemente iba a ser algo bonito, algo bonito de ver. Y creo que estaba totalmente equivocado, ha sido una experiencia totalmente extrema, cansancio extremo, y con un final increíble, increíble y un final en el que lo estoy disfrutando como un niño pequeño. Miradlo con vuestros propios ojos, este es el corazón, es precioso, el único sitio en el que le falla es ahí, pero es precioso. Podéis observar ahí, hay nieve. Y aquí, desde allí, es que hemos empezado. Así que nada chavales, es hora de recoger ya, de empezar a hacer la bajada antes de que empiece a calentar demasiado el sol. Así que nada chavales, despedidme de vosotros en esta aventura tan épica, tan sabrosa y tan bonita que hemos tenido. Muy dura, pero muy bonita. Es que no hace justicia lo que se ve con la cámara a lo que se ve aquí. O sea, están las nubes por debajo de nosotros. Increíble, experiencia totalmente recomendada. Gracias. Gracias.